Hola gente, nuevamente platicandito con ustedes mientras afino detalles de la caricatura que pueden ver hoy en Confidencial.com.ni Para empezar, algunas preguntas de lectores. Esta las tomé del video anterior en el canal de YouTube de Confidencial. Jorge pregunta Señor Molina, ¿cree usted que puede llegar a la misma genialidad del señor Guillén? Pues Manuel es mi colega. Es comprensible que la gente nos compare e incluso a veces nos confunda. La verdad va a sonar un poquito como rollo de autoayuda, pero mi motivación no es ser mejor que Manuel o que cualquier otro dibujante, sino ser mejor que mi yo de ayer. Cintia pregunta si tengo blog o he hecho algún libro. Sí, sí, tengo blog. Pequimolina.com, pero no lo actualizo hace siglos. Entre dibujos y redes no me queda mucho tiempo para más. Sí he participado en muchos libros colectivos. Hace poco hice también un libro digital exclusivo para los suscriptores de Confidencial. A ver si luego hacemos otro. O liberamos para todo el mundo el que ya sacamos. San Kukai pregunta ¿Cómo se llama esta cosa en la que dibujo? Esta es una tableta Wacom. También suelo dibujar en tableta portable o papel tradicional. Y luego escanear el arte. Todo depende del tiempo, lugar o ganas que tenga. Ahora, sobre esta caricatura en cuestión. ¿Se imaginan ustedes a cualquier presidente trabajando? Mira, hoy tengo una cita con los ministros a las 10. En la tarde voy a ver unos proyectos con algunos inversionistas. Por la noche una cena con diplomáticos para revisar relaciones. En cambio, el de acá, ya solo imaginarlo trabajando es en sí, pues, bastante trabajo. Pero no es difícil imaginar su agenda diaria. Ah, qué derecho humano yo le haré hoy. ¿Quién me podrá financiar más municiones para los paramilitares? Ah, qué entidad civil o religiosa le haré hoy. Ese tipo de cosas. Y luego dice que el estado acá está funcionando normal. Bueno, pues por hoy cortamos. Comentarios, preguntas, nos leemos abajo del videíto. Cambio y chao.